Me parece que se han aclarado bastantes cosas aquí, esta noche. Eso pretendíamos. Hay un hecho que ha prevalecido sobre todos los demás, que es el pasmo universal de los organizadores, de las víctimas de los organizadores, de los colaboradores de los organizadores, de los que estaban en contra de los organizadores, de los periodistas nacionales, de los periodistas extranjeros, de todo el mundo, de la gente iletrada, de la gente docta, el pasmo universal por la quietud pétrea del Poder Ejecutivo. Esto, a mí me parece que es el hecho más relevante jurídicamente, más inexplicable y políticamente más demoledor, más devastador para el Poder Ejecutivo. Añaden el Poder Judicial, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, el viernes por la tarde pregunté a fiscales de Barcelona y me dijeron, a horas de ahora, o sea, a las siete de la tarde, a las ocho de la tarde, no tenemos ninguna indicación de qué puñeta hay que hacer. Nadie nos ha dicho nada. Con lo cual, cuando vayamos el domingo, cuando yo esté de guardia el domingo y pase algo, lo único que sé es que puedo llamar a alguien, porque es el que tengo que llamar habitualmente, para que me diga qué instrucciones. Viernes por la tarde, la Fiscalía en Barcelona, ninguna instrucción. Eso quiere decir que lo que ha dicho Ramón es absolutamente serio, pero además hay que seguir el siguiente paso. El Poder Judicial tampoco. Prueba de ello es que han dicho cosas tan insólitas como que no la ha proporcionado para la votación, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa absolutamente insólita. Las medidas cautelares. Y mire, están disparando ahí. Dicen, pero hombre, pero déjeles acabar, que están a mitad ahí, pobre chico. No, no, no. Pedro. Yo, vamos a ver. Primero, yo creo que debemos dejar actuar a la justicia, que es lenta, pero llegará. Y tardía. Pero llegará. Sí, sí, llegará. Y quien haya cometido delito, pagará por el delito cometido. Yo no tengo ninguna duda, como pasa siempre en todos los ámbitos. Segundo, que es una reflexión política. Yo creo que estamos de acuerdo en que lo de ayer fue un fracaso, desde el punto de vista de la participación y del apoyo social de la sociedad catalana, valga la redundancia, al proyecto de la ANC, de Omnium y demás. Es decir, ayer dos de cada tres catalanes le dieron la espalda a estos señores. Por lo tanto, más ha perdido en Cataluña políticamente. Dos, más ha... Eso no, eso no es verdad. Más ha ganado una burra. Bueno, déjame terminar. Entró muerto. Estamos dando la victoria ahora, que es distinto. No, Más entró muerto y está resucitado. Más, no, perdona, Más ha obtenido los mismos votos con un millón más de censo que en las últimas elecciones autonómicas. Sí, sí, eso lo he dicho yo. Vale. Bueno, entonces... Pero está resucitado. Dos de cada tres catalanes le han dado la espalda a Artur Más ayer en las urnas en Cataluña, en las supuestas urnas. Segundo, internacionalmente, todos los medios de comunicación a los que yo he podido tener acceso, todas las opiniones de líderes políticos internacionales, algunos embajadores con los que he podido hablar a lo largo del día de hoy, todos están estupefactos del ridículo que ha hecho este señor hoy en Cataluña, ayer en Cataluña, perdón, con el proceso, cómo lo ha llevado a cabo, y, en fin, con la falta absoluta de seriedad democrática y de garantías. Por lo tanto, ha sido derrotado dentro y ha sido derrotado fuera. Ahora, nosotros le estamos dando la victoria.